Excelente opción. Y también vamos a darle la bienvenida ya a este espacio de entrevistas a Elisa Ludueña. Ella es propietaria de All Party. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Para mí es un gustazo siempre estar acá. Qué bueno para nosotros también. Y que le pongas ese toque de magia al seteliza seguramente una fecha en la que estás a full. Pero cuéntanos un poquito sobre tu emprendimiento para que la gente te conozca más y sepa cómo contactar. Bueno, nosotros tenemos el emprendimiento justamente con decoración con globos. De hecho, tenemos el primer centro de capacitación a nivel nacional con el tema de decoración con globos. Lo hacemos de manera artística y profesional, ya que en Ecuador no se da de esta manera, sino que hay mucha gente que lo hace de manera empírica. Y como en algún momento lo comentaba, el tema de los globos no solamente es inflar globos, sino que se necesitan técnicas para poderlo hacer en sí. Claro, hay personas que cuando lo hacen bien empiezan con el dolor de garganta y todo. Exactamente. Y enseguida, inmediato el síntoma. O la típica también que inflan los globos, la decoración no dura ni que en media hora ya se rompió los globos. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros los enseñamos justamente en los talleres que nosotros damos. Y también tenemos la carrera como tal de decorador con globos profesional. Qué importante conocer acerca de este tema. Cuéntanos un poquito más sobre tu formación. Te preparaste tal vez en otro país. Lo mencionaste al inicio, aquí en Ecuador todavía como que lo vemos como algo muy informal, como que parece algo muy fácil, inflar globos y darles una forma, pero en realidad son una obra de arte hecha con globos. Exactamente. Realmente, bueno, en mi caso, bueno, me preparé en Estados Unidos, en Colombia y también en lo que es Perú. En todo ese tipo de globos realmente porque, como te digo, pues, el tema como tal no es solamente... Me parece algo súper sencillo, sí, de coger, inflar y ya está, pero no es así. Como digo, requiere técnicas, prácticas y sobre todo tiempo porque eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo se emplea para que una persona ya se especialice y sea un decorador profesional de globos? Bueno, nosotros tenemos la carrera que dura 18 meses, sí, en 18 meses obviamente van a haber varias técnicas, varias cosas, pero en mi caso, pues, hay cosas que todavía a pesar de eso, yo llevo seis años en esto y todavía exactamente, como todo en la vida, ¿no? Claro. Uno tiene que seguir aprendiendo, actualizándose. Exactamente. ¿Y desde qué edad uno podría inscribirse a los cursos? Tenemos, hemos tenido niños desde ocho años en los talleres inclusive, sí, entonces no hay un límite como tal, sí, pero recomiendo yo siempre desde ocho en adelante más o menos, sí, para que ya puedan coger, pues, un poquito más de experiencia y práctica. Igual para niños sería como que otro estilo de decoración, ¿no? Por supuesto, aquí hablamos de ahí en sí, lo que ya no es decoración con globos, por lo que estamos viendo aquí es decoración con globos, ahí veríamos exactamente lo que se llama la globoflexia, que hablamos de perritos, que de sombreros, todo ese tipo de cosas que son súper llamitadas para los niños en sí. Bueno, ¿y qué es lo que está, qué es lo que está de moda en estos días, no? Si queremos decorar una fiesta ahorita aprovechando que estamos en épocas navideñas, en año nuevo, ¿cuáles son las tendencias para decoración? Bueno, ahorita que en lo que son globos, realmente todo lo que es vintage está muy de moda y sobre todo los colores metálicos, dorados, los grises, plateados, está muy de moda este tipo de colores ahorita. Justo estábamos viendo ahí un muñequito de nieve que yo me lo voy a llevar a la casa para ponerle ahí abajo del árbol, así que... ¿Qué pasa, Tochita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede, dice. No, no se puede. No, acá ya me dijeron que no se puede. Elisa, por favor, una invitación a todos los ecuatorianos para que se contacten contigo y les des ese toque mágico a todos los eventos especiales que vamos a tener. ¿Cuánto puede ser los cursos también, desde cuando se abren? Bueno, tenemos súper, súper económicos. De hecho, en enero vamos a tener un taller que es de Globo Flexia y lo que son caritas pintadas, ¿sí? Es súper económico, incluye todo lo que es el material, incluye lo que son herramientas y también tenemos el certificado que tenemos un registro en la CETEC, también lo entregamos ahí en el taller. Nos pueden contactar en Facebook como All Party Ecuador, tenemos también la página web que es www.allpartyecuador, de hecho está saliendo ahorita, www.allpartyecuador.com o también en Instagram, también tenemos allpartyecuador.com, también estamos en todas estas redes sociales. Así que nos pueden contactar también con números de teléfono, el 09-8256-5455, siempre estamos ahí al día. Y también estamos ubicados por la Real Audiencia, en la José Amezaba y Orianga, esto es al norte, al norte de la ciudad. Así que estamos a las órdenes, tenemos talleres, siempre tenemos talleres, como les digo, no solamente talleres, sino la carrera como tal, de decorador profesional con globos, que estamos a las órdenes. Así que estamos en eso. Qué bien, espectacular. El toque mágico para todos los eventos que queramos planear. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Café TV. Y seguramente te vamos a esperar aquí en el cumpleaños de Yayo, de Amelina, de Silvia. Por supuesto, estoy encantada de venir siempre acá. Me siento como en casa, así que cuando guste. Bienvenida. Bienvenida cuando quieras, Elisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que nos acompañes a la pausa, porque usted no se puede mover de sus casitas. Ya regresamos. Nada más, nada más de un minuto que perder, volar con el viento.